Año de 1969 A dos señores mataron Amigos pongan cuidado Ténganlo como experiencia La muerte de Antonio Hernández Y de Francisco Valencia A las siete de la noche Se escucharon los disparos Dos descargas de pistola Dos cuerpos atravesados Mataron a Antonio Hernández En la puerta de su casa Platicando con Valencia Ahí los dos se encontraban Ay, hija mía Antonio Hernández Por cierto Fue una vez comisariado Y tuvo muchas cuestiones Con los hombres del condado Se oyen por ahí los rumores Que Antonio lo perseguía Pero Francisco Valencia Dicen que nada debía A los dos acribillaron Cayó Antonio agonizante Mientras Francisco Valencia Bien muerto cayó al instante Ya con esta me despido Me voy no extrañen mi ausencia Mataron a Antonio Hernández Y a Francisco Valencia Y a Francisco Valencia Y a Francisco Valencia